Al inicio de este espacio de noticias le comentaba acerca de una alerta de salud que se había originado ahí en el hospital básico. Le tengo algunas imágenes y parte de la información. Una persona falleció en el hospital esta noche, tarde noche, y pues se ha mencionado que este hombre fue dado de alta meses atrás cuando recibía un tratamiento para la tuberculosis. Hasta el momento la información es vaga, es escasa, pero se logró saber que se tuvo que evacuar al personal médico y a las personas que se encontraban en la sala de urgencias tras este informe. Aparentemente la persona arribó ya sin vida a las puertas del hospital básico. Cuando médicos intentan reanimarlo, se notan que hay una serie de vapores en el ambiente y que en cuestión de segundos empezó a cerrar las vías respiratorias de los presentes. Se tuvo que evacuar, le comento, a todo el personal para indagar más sobre este motivo. Al arribar Cruz Roja con más pacientes en el rango de tiempo, que estaban tratando de establecer cuál podría haber sido las causas tanto del fallecimiento como de la repentina cierre de las vías respiratorias, no se dejó ingresar a más personas al hospital por motivos de seguridad. Hasta el momento elementos de protección civil fueron alertados sobre este asunto y ya en las próximas horas estaremos en disposición de darle a conocer mayores detalles. Le comento, hasta el momento hay una persona que murió a las puertas del hospital y hay algunas personas también que tuvieron que ser evacuadas del sitio por motivos de salud, por motivos de seguridad. O sea, las imágenes que usted está viendo en pantalla es de algunas personas que tuvieron que ser expuestos con cubrebocas y estas otras dos personas que aparecen también son los que trasladaron a este hombre que murió. Es un joven de 28 años de edad que había llegado ya sin signos vitales al área de urgencias. Los médicos intentaron reanimarlo, le comento, y fue en esos momentos en que dicha zona empezó a llenarse de vapores hasta el momento que se desconoce. No hay información sobre qué pudo haber contaminado o bajo qué contaminante pudo estar expuesto la persona que ocasionó también problemas de salud entre las personas presentes. Más información, por supuesto, en las próximas horas en los siguientes espacios informativos para darle a conocer detalles ya oficiales sobre esto que aconteció esta noche, hace unos minutos, en el hospital básico de esta ciudad.